Bueno, Ministro Frank Perl, hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Cómo está Colombia en materia de recursos naturales? Nosotros somos uno de los países más ricos en términos de recursos naturales, pero tenemos que protegerlos y aprovecharlos mejor. Y esas son las políticas que está impulsando el Ministerio, políticas de protección y políticas en el sentido de fijar reglas de juego, para que las actividades socioeconómicas se puedan hacer de una manera ordenada, pero también de una manera que garantice sostenibilidad hacia el futuro. En varios escenarios se le ha escuchado decir que esto es un asunto de todos. Cuidar en mi mente es un asunto de todos. ¿Cómo desde los diversos sectores de la sociedad se puede contribuir? Todos podemos contribuir todos los días. Por ejemplo, bañándonos por las mañanas menos tiempo. Si una familia promedio de cuatro personas se demora un minuto menos en bañarse todos los días, cada persona nos podemos ahorrar 80 litros semanales por persona. Entonces, al ahorrar el agua, protegemos las cuencas de los ríos, evitamos la deforestación y todos vamos a estar mejor. En esas pequeñas cosas existen las cosas en las cuales podemos hacer la diferencia. ¿Y el llamado a los empresarios? El llamado a los empresarios es a que hagamos las actividades económicas y sociales de una manera que sean sostenibles, pensando en los niños que están acá, pensando en las generaciones futuras. Hoy va a sembrar un árbol con unos niños. ¿Por qué niños? ¿Por qué un árbol? Niños porque realmente nosotros trabajamos para ellos. Nosotros trabajamos para los colombianos que son hoy menores de edad y para los colombianos que no han nacido. Y tenemos que tener la generosidad para pensar que sean ellos quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo. Y árbol porque esto es un símbolo de la vida y es un símbolo también de los problemas que tiene Colombia y que tenemos que resolver. Problemas como la deforestación y problemas como la no protección adecuada de las cuencas de los ríos. ¿Qué tal? Chicos, ustedes pueden coger esta de acá abajo. Gracias. Gracias. No, 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 no.